¡A ver qué tal lo hacéis, eh, porque todo lo hacéis juntos, tantas noches juntas! ¿Quién es la chili? Tú. ¡Vence! ¿Tú qué tocas? Aparte de la hora, ¿qué tocas? ¿Él? La trompeta. ¿Con los labios? ¿Tú, Laura, cantas? Más o menos, bueno. ¿Y tú vences? ¿Quién es? ¿Tú qué haces, chili? ¿Cuál? Si tenías algo, y tenías la puta madre. No, tenía. O sea, que lo que estás, vas a estar toda la noche sentado, por lo que no pasa nada que te jodas ahí. ¿Te pones en cupillas? ¿Sabes tocar la vacina en cupillas? Laura, te estás descojando, ¿qué te vas? ¿Qué te ahogás? ¿Cuánto te están apretando? ¿El que llevas tú o el que llevas en el? ¿Qué es pequeño la imagen? ¿Qué? Arriba del culo. A ver. Me han dicho que os tire, que os están grabando, no lo veo. ¿Os están grabando? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Os tengo que tirar para que salgáis? Por este lado. Sí, sí, ya estoy. Ya estoy atento. Gracias. ¿Habéis terminado de montar? ¿Os queda mucho? ¿No qué? No lo sabes. Ahora ya no sabes ni dónde llegas, ¿no? Pues venga, por si acaso no habéis acabado de trabajar. El de la cámara, atento. Coge el primer plano. Ahí les tienes. Gravales, pero bien grabados. Mirá con Laura.